Pude ver que a medida que le hablaba, su rostro iba cambiando y se ponía cada vez más molesto. Terminé mi exposición pidiéndole un préstamo o que intercediera por mi devolución de impuestos, lo que me habría dado lo suficiente para sacar a mi niña del hospital. Pero mi decepción fue grande al escuchar su respuesta. Escribí en su libro. De acuerdo a Pinal, la respuesta de Negrete fue la siguiente. Mire, niña, me dijo subiendo la voz, yo estoy aquí trabajando, comiendo y no puedo hacerme cargo de los asuntos del sindicato. Haga el favor de tratar sus problemas personales en la oficina. La negativa de Negrete fue una dura decepción para Pinal. Salí de ahí preocupada, triste y llorando, como perro con la cola entre las patas. Puede ser que tuviera razón, pero se portó muy grosero. Creo que en esas situaciones a uno le duelen más las cosas cuando estás necesitado, escribió la actriz. Y en 2019, en una entrevista con Joaquín López Doriga, retomada por el medio argentino Infobae, Silvia Pinal se expresó de esta forma de Negrete. Era déspota, era grosero, era desgraciado. Yo no lo quise nada. Muy déspota, se creía más de lo que era, insoportable. ¡Gracias! ¡Gracias!